Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí de su canal, en esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiguita Pau Rainbow Neos Ella me hizo, yo le hice la petición a ella en el en vivo pasado, en el del viernes, que si hacíamos una colaboración con un tema libre para no complicarnos la vida a ambos Y pues aquí está la colaboración amiguita, muchas gracias por aceptar, gracias por apoyarme tanto en los en vivos, por siempre estarme siguiendo aquí en el canal Estar al pendiente de todo lo que yo subo, muchas gracias, ella también tiene un canal muy 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 bueno aquí en el youtube Ella hace diseños de uñas, comparte sus compras que hace, pues los días que hace sus compras, ella comparte su material para las uñas, les da tips Y aparte creo ella vende material para uñas para las de aquí de México, en la república mexicana no sé, espero y no sea un error Espero amiguita, si es un error aquí dímelo, cállate divo, no andes diciendo que yo vendo material porque no es cierto Y pues bueno mis chicas, les pido que por favor pasen a la casita de ella y le pongan su mega like al diseño que va a estar subiendo en colaboración conmigo Que le pongan un comentario tirándole buena vibra y que también pues se suscriban a su canal para darle el apoyo, verdad Y pues bueno amiguita, nuevamente muchas gracias por hacerme la colaboración, las invito a que pasen a su canal nuevamente En la descripción del video estará lo que es el link para su canal y pues bueno, ahora sí les voy a empezar a narrar Aquí estamos haciendo la técnica de reversa y estamos aplicando la primer perla en el área de punta donde estamos formando la sonrisa Vean como yo la formo con el cuerpo del pincel, después vengo aquí con la perla del área de cutícula sin llegar a tocar la misma Y después la presiono perfectamente con la punta para llevármela hacia área de punta o hacia área de sonrisa y difuminar muy bien esa perla Aquí vamos a estar haciendo un tip, un french como lo hicimos en la primera uña con el color rojo Pero aquí le vamos a poner este poquito de brillo, este poquito de brillo va a ser solamente así como un plus No va a estar muy 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 a la vista de lo que es esta uña, solamente le quise poner así un poquito Porque después de esto le voy a poner el color rojo, este color rojo es de la marca de... Ay no me acuerdo que marca es pero aquí se los mostré de todos modos aquí en el video chicas Para que se pongan listas y no me vayan a estar preguntando lo mismo Antes de eso también les quiero decir que estuvimos utilizando el pincel de Believe número 12 para hacer la aplicación de las uñas Y los tips son unos tips estileto en punta larga o extra larga y solamente les corto a la medida que yo quiera hacer el diseño Después en esta siguiente uña vamos a estar aplicando una capa, bueno vamos a estar haciendo la uña más bien en puro tono transparente Y vamos a estar sellando muy bien las perlas entre sí chicas para que no se noten las divisiones de cada perla Vamos a estar limpiando muy bien los laterales, los faldones para evitar que se nos engruese la uña o que nos quede mucho faldón Y así no estar batallando el momento de estar limando Aquí nuevamente vamos a estar aplicando otra uña en transparente porque aquí vamos a estar haciendo una tercera dimensión Y en la uña anterior que estuvimos haciendo transparente vamos a estar aplicando la técnica de barrido Para las que no sepan cuál es la técnica de barrido aquí la van a ver Yo solamente les voy a pasar a mostrar en la forma que yo sé aplicarla esperando que les guste La verdad la técnica se ve súper súper bonita chicas pero ya cada quien puede hacerla a su forma de ser o a su gusto verdad Bueno aquí ya por último vamos a, este es el color rojo que es el Imperial Red de la marca de Republic Neos de la colección Perfect Y bueno después de esto utilizamos esta mezcla que fue un regalo de una de ustedes de mis suscriptoras Es una mezcla muy bonita, está muy padre Y este es el capuchino que utilizo para hacer lo que es la técnica de reversa Es el capuchino, el make up, es el cover de Fantasy Neos, capuchino perdón Me trabé y bueno aquí vamos a empezar a encapsular Vamos a poner una perla en el área de peralte Vamos a difuminar hacia área de cutícula Y después difuminamos lo que sobre hacia área de punta Después vamos a venir con una perla en el área de cutícula Recuerden sellarla muy bien con la punta del pincel Y después con el cuerpo difuminar todo el acrílico que sobra hacia área de punta Ya por último aplicamos una pequeña perla en área de punta para darle el grosor suficiente Difuminamos ambos laterales para que no se nos engruece la uña Y pues así terminó la primera Básicamente todas las uñas yo las encapsulo de la misma manera Ustedes pueden observar o apreciar que siempre empiezo por el área de peralte Y después termino con una perla en el área de cutícula Y a veces pongo una perla más chiquita en el área de punta Aquí ustedes pueden ver que yo sigo pincelando los laterales Porque ya se me estaban engrosando, vean Pero pues no es mucho lo que se engrueza Solamente aplano muy bien Ahora vamos a estar utilizando este gel transfer para foil Que es de la marca de Fantasy Nails Para hacer la técnica de barrido Recuerden que para hacer la técnica de barrido Deben de usar una base o un gel como estos Que dejen pegosidad al último Cuando salga de lámpara que salga pegajosito Para poder hacer la técnica Vamos a aplicar una base como si estuviéramos dando finalizado En toda la base de la uña Desde área de cutícula a en laterales, faldones y punta Porque aquí vamos a hacer la técnica de barrido Ya después de meter, de aplicarlo Lo voy a meter a curar por 60 segundos Y como les digo este gel pues sale pegajoso Con un pincel que no utilicen para la aplicación del acrílico Vamos a agarrar cualquier glitter que ustedes tengan Que ustedes prefieran Y lo vamos a ir poniendo a palmaditas Esto es como la técnica de azúcar Pero no es técnica de azúcar chicas No se equivoquen, es diferente Y bueno yo lo aplico muy bien en toda la base de la uña Perfectamente Ustedes no se apuren si ponen de más Porque después aquí como pueden observar Vamos a barrer Vamos a barrer muy bien Tal cual para que La colita de sirena o el glitter Que ustedes utilicen Les quede super pegado en lo que es la uña Vean como quedó aquí de bonito Ya así lo pueden dejar Otra opción es esta que estoy haciendo yo Aplicar el gel sobre él Yo le apliqué el gel Porque me gusta más con gel Que brille más la uña Pueden aplicar dos capas Para evitar que se les caiga Y pues bueno Después de eso Vamos a hacer aquí una tercera dimensión Va a ser una flor básica De tres pétalos Y algunos hojitas más hacia los laterales Va a ser super 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 básica La hice en tono blanco Porque me gusta mucho Como contrasta Cuando es una uña Transparentosa O sea que la hicimos con acrílico cristalino ¿Verdad? Aquí disculpen la luz un poco Chicas la verdad Se ve un poquito Se ve como Mucha luz Y aquí un desenfoque Hoy Dios mío santo En que estaba pensando Pero bueno Aquí ya lo puse más Más al foco de la cámara Y aquí voy presionando En 45 Para abrir Para abrir lo que es el pétalo Después lo voy presionando Hacia los lados Dependiendo cada una de ustedes Como o que tan largo quieran Lo que es el pétalo Que tan grande Y que tan largo ¿Verdad? Aquí por último Vamos a formar otro pétalo Estos pétalos Son super básicos Chicas Son como si fueran hojas Yo no entiendo Chicas A mi me salen muy bien Las hojas Como ustedes pueden observar Me salen bien Con el tono blanco Pero yo con el color verde Otro tipo de tonos No puedo hacer las hojas Entonces digo yo ¿Qué me está pasando? ¿Verdad? O sea ¿Por qué con el color blanco Si puedo hacer las hojas Y con otros no? Y pues bueno Chicas A mi me gustó mucho este diseño La verdad Espero que también a ti Amiguita Pau Rembor Neos Espero que te guste mucho Muchas gracias nuevamente Por la colaboración Tú sabes que se te aprecia Se te quiere Igual que a todas mis divas Aquí en el canal A todas las quiero bastante Por tanto Tanto cariño Que le dan a este canal Aún así Sin conocerme A mi en persona Me dan mucho cariño Muchas gracias Y pues Como les recuerdo Chicas En la descripción del video Va a estar el link Al canal de mi amiguita Para que pasen a verlo No se van a arrepentir Porque es una persona Que trabaja muy bonito Es una persona Que te enseña Tanto video blogs Tipo video blogs Más bien Y también te enseña Las compritas Que ella hace Y de ahí Puedes agarrar tu tips De lo que puedes ir Comprando Tanto lo económico Como productos Así entre medio Algo así Pero si está muy bonito El canal de ella La verdad Y este Espero que le dejen Un super like A su video Que hagan colaboración Con el mío Espero Yo sé que va a estar Muy bonito Y pues bueno Amiguita Nuevamente Muchas gracias Y este Y vamos a seguir Haciendo colaboraciones Para ir ayudando A más personas A cualquiera De mis suscriptoras Que quieran hacer Colaboraciones No más Díganme con tiempo Chicas Porque ya me están Ya tengo colaboraciones Pendientes Entonces necesito Que me digan Con tiempo Para ir agarrándoles Un lugar a cada una Y bueno Este Aquí solamente Estamos haciendo La aplicación De algunos puntos Con un gel pine En esta ocasión A esta uña Le pusimos alrededor Del área de cutícula Y a las otras Solamente hacia un lateral Del área de sonrisa Del área de sonrisa Perdón También en esta Y aquí Casi por último Vamos a empezar A decorar Aplique un poquito De gel de construcción Y voy a pegar Estos balines Aquí este Pues batalla un poquito Y desenfoque un poco Chicas Aquí disculpen La verdad que Pues No sé Desenfoque un poco Ahora así Como que me pasé Listo Pero de repente Agarraba la onda Y decía Ay desenfoque Y así Entonces vamos a pegar Un poco de balines Con gel de construcción Con gel de construcción Vamos a estar pegando También algunos Cristales En diferentes números En diferentes sizes Y pues va a ser Todo por el video Chicas Después voy a dar Finalizado Y les voy a mostrar Lo que es El resultado final Si te gustó Este diseño Si te gustó Algo de este video Déjame un super like Déjame tu comentario Acerca del video Que te pareció El diseño Suscríbete a este canal Si de casualidad Andas por aquí Y es la primera vez Que ves un video mío Suscríbete Te invito Eres bienvenida O bienvenido Aquí al canal Recuerden que Los lunes Miércoles Y viernes Tenemos en vivo Aquí en el canal Es un desastre En los en vivos Chicas Para las que se quieran Unir De una vez Les voy avisando Es un desastre A veces hablamos Cosas que Pues no tan fuertes Pero si nos llevamos O sea Nos llevamos pesadón Aquí en el en vivo Entonces si tú no eres De las personas Que no te gusta llevarte O no te gusta estar Oyendo pláticas O así Pues no más ve los Videos de uñas Y los de en vivo Pues déjalos pasar Te invito también A que me sigas Por mis redes sociales Que es Instagram Y mi página oficial De Facebook Por allá Síguense uniendo Pónganle a seguir Y denle un me gusta A la página Para que la página Vaya creciendo Poco a poco Voy a ir subiendo Contenido a esa página También No crean que no Y pues también Compartan este video Para que más gente Llegue a este canal Y así poder ir creciendo Un poquito juntos Y pues que vayan viendo Estos diseños de salón Chicas Porque yo les muestro Diseños de salón Yo no les muestro Diseños elaborados Ni diseños en clientas Yo les muestro un diseño Para que ustedes tengan Algo que mostrar A sus clientela Y pues sacar un dinerito Extra A ver Verdad Son diseños Que no te vas a tardar Mucho tiempo en hacerlos Son fáciles Y rápidos de recrear Y pues igual Este diseño sirve Para tanto para navidad O para el día a día Y bueno Ya habiendo Habiendo ¿Cómo se? Bueno ya que dije Todo esto Este Pues muchas gracias Por el apoyo Que le han usado A este canal Y muy bien Y muchas gracias Por tanta gente Que se está uniendo Bienvenidos Sean todas Y todos los que se están Uniendo aquí al canal Y este es el resultado Final chicas A mi la verdad Me gustó bastante En esta ocasión Trabajamos una punta cuadrada No fue coffin Fue cuadradita En un número Dos y medio O tres Dependiendo Más o menos No me acuerdo muy bien Pero pues Salió bonito el diseño La verdad me gustó bastante Espero que lo recreen Si gustan recrearlo Y compartírmelo Por Instagram Bienvenidos todos Sus diseños Y yo les daré Mi opinión Acerca de sus diseños Y pues Sin nada más Que decir Me despido Yo soy su amigo Diboneos Nos vemos Hasta el próximo video Y pues Chayito Valdez 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 Chayito Valdez